Hotel Oscar Goza la cumbia sabrosa Oye mi amor Y si te vas, quiero que sepas que nunca te olvidaré Los invitamos a bailar, los invitamos a bailar La gente más alegre Vamos a bailar, ¿qué te dice? Si te vas, te vas, no vas Si te vas, no vuelvas más Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos Y serás quien perderá Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Te vaya bien donde quiera que tú vayas Te vaya bien y que nada te haga falta Recuerda bien todo tu amor que te entregaba Y olvídame y que seas feliz Salud, salud, Luchito Hoy voy a tomar por su amor Porque se fue Y nunca más lo verá Claro que sí ¿Dónde está la gente que está tomando por un amor? Tomando por ella, ¿sí o no, chicos? Salud por ella Si te vas, no vuelvas más Si te vas, no vuelvas más Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos Y serás quien perderá Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Te vaya bien donde quiera que tú vayas Te vaya bien y que nada te haga falta Recuerda bien todo tu amor que te entregaba Y olvídame y que seas feliz Te vaya bien donde quiera que tú vayas Te vaya bien y que nada te haga falta Recuerda bien todo tu amor que te entregaba Y olvídame y que seas feliz Y para mi compara el gato Basal Oye, Eli Basal Un saludo para Eli Basal Para toda la gente que está bailando Claro que sí Rico sabor De tu orquesta en la sala suya Vamos, bonito Y la gente va tomando, va tomando, va tomando, va tomando Que rica cerveza Buen provecho para toda la gente que está con su rica cerveza Y la gente va tomando, 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 va tom